mira que anda el perro del ojo que? démosle pues bueno muy buenas a todos, si se llaman bien mi camibota cigarros, de quien es el cigarros? yo creo que es los albañiles de ojos tal vez tiene brulivo yo creo que la cinta y los ojo ahí va pues si, va mira pues Brian, vos Brian que pesado terminaste con este cuate, donde lo viste a robartelo? no me lo alquilo un cuate lo alquilo un cuate, bueno aquí está el cemento vamos más para allá vamos a ver como está el vello, yo digo que está a cabalba yo vine a natarte yo vine a natarte a ver tu chica vos, tu chica que pesado sembrado, si a ley no quisiste, yo te dije usarla vos tu mujer me dijo llevártela con confianza para que a vos te la prestamos ahí mira vos que van a ir a cuidarme, porque como yo le conté vamos a que estábamos aquí robando ese material tuyo y a días, si el me dijo ya días anda a traerlo, anda a traerlo pero como le dije yo fíjate que hemos ido a cuidar pero con escopeta le dije yo pero la escopeta no es muy segura la es mejor una 9 o sea que esa es una 9 esa es una 9 es 9 tiene seguro tiene tiro de cámara y eso que es vos explicamelo que es un tiro de cámara es la como te dijera yo la quiero que es aquí mira se ha guardado aquí adentro o si aquí está el seguro ajá aquí le botas el seguro y ya ahí está puesto el seguro solo para ahí está puesto el seguro ahí está puesto el seguro le botas el seguro aquí y la cerrogeas y haz tu ajá esa es esa me miren bien masacre bien de aquellos meros pesados fíjate digo que hoy si se van a enamorar las mujeres de mi malas carinas si va seguro hoy se me tira desnudo a la carina hoy se me tira desnudo a la carina te vas a tirar desnudo bueno gente lo que pasa es que venimos aquí a rondear pero lo bueno es que cargamos guardaespadras también si tenemos esos meros meros como dijo el tiktok unos pilfrut dijo ya está con todo el chucho te lo prestaron ah si ah si no cuidándolos andan mira pero gente que ahorita no se ha oído nada de bulla no la verdad no hoy si andamos armados hasta los dientes te voy a decir eso es lo que ellos y cuantos años de experiencia tenes vos utilizando armas como unos 4 4 años o 4 minutos no 4 años 4 años lo que pasa es que yo si tengo armas pero sin papeles y entonces así como que no muy muy o sea que la prestaste porque esa si tiene papeles o algo asi no hay problema no hay problema porque tiene papeles o sea que si molestarían pero es al dueño pero de aquí que suponerle ellos vengan o cualquier cosa uno ya ha hecho y ya es hecho aquí también como es propiedad privada ellos no pueden entrar de un solo lo que ellos tienen que traer una orden una orden que de cateo es cierto esto es lo que estoy hablando en término de unos que hoy sería alberguello en la noche ya mañana 6 de la mañana ya estaría estaría rodeado todo esto aquí pero de aquí que uno ya no este si es cierto porque como no vamos a amanecer solo un rato vamos a cuidar y el tipo que caiga lo agarramos y lo vamos a tirar al rio o a los cañales eso no importa pues si para que se andan metiendo en cosas que en terrenos privados y que mas tipo de armas utilizado aparte de eso escopeta escopeta 12 y rifle es el mas practico yo solo he disparado con esos que traen a feria nada mas es casi igual es casi lo mismo solo que esta lo que tiene ellas patean ellas patean en cambio las de la feria no las de la feria solo ven y la agarras y ya es tu en cambio esta no esta te menea así la mano eh si no la agarras duro ella te va a menear igual la escopeta la escopeta para disparar no te la tienes que poner así no pues porque te bota los dientes eso si es cierto con culata te la pones aquí ve y vamole pero tambien te pega tu culatazo ah si pega culatazos sigamos caminando bueno que por aqui ya realmente ya esta todo bien gracias a dios no se ha escuchado nada no pero pero bueno si vos tiene su peso esa arma va vos bien vos bien pesa estoy hablando que pesa como unas unas veinte veinticinco millones así como carga la tolva llena si puede ser cierto cualquier cosa ahi solo si que carga nueve tiros y uno en recamara que serian dos tiros 10 hay tolvas mas grandes bueno estos son los cigarros de los albañiles de los albañiles de los albañiles estos son los bloques que han venido a quebrar si si esos hombres siempre que esos bañiles que ahorita no han quebrado si hombre a ver quien seria el que el que viene pero ya no vino a molestar viste ya no va solo la muchacha que andaba aquel dia mhm solo la muchacha que andaba aquel dia que andaba aqui loqueando pero la mandamos a la chingada nosotros la erica preguntando por la patrona y por el bosque no se que que esta embarazada la patrona y ahora ella esta celosa creo yo a ver que pucha tiene como vamos a dar una vuelta por alla de aqui de aqui llegas que la haria la calle si bueno pues yo creo que a ver en cuanto tiempo van a poner lo que es la la malla va la malla porque tiene que ir con todos los tubos si con todos los tubos y fundir ahi si fundiendo y de una vez con los tubos ah si de una vez pues asi esta mira Michael esta complicada la situación esta complicada y Mario no vino y dijo que iba a venir el muy condenado eso es lo que pasa casi ha sido que iba a venir con nosotros a cuidar yo no le creen en lo que se come porque como aquel dia estuvimos hablando va de que entre mas sabemos mucho que mejor la leyes sabes que deberiamos de ser tambien nosotros contratar otros si va ni siquiera otros dos que anden con nosotros si para poder agarrar los tubos si 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 como dijiste vos aquel dia si andan armados y andan mas armados que nosotros todavia si entonces no no puedo uy ahora solo un perrito ah mira el otro ladrano ah por la moto que viene la malla ah si es que iba una moto es que es el diambulisto y una vez es de roca si aqui estan las boturas si bueno hoy terminaron aqui lo que le dieron al fondo vamos a mostrarla al fondo vamos a mostrar alguna vez voy a llevarnos aqui a la esquina vamos a ver ah de verdad si no la gente va a andar por ahi si si como cuanto llevas porque si no mejor te esperamos un rato si van o no me van a esperas vos siempre listo y con el pato si por cualquier hombre si que lo que generamos una mala ciudad le dejamos ir un par de bombas o sea no vos pero que te iba a decir yo este la queres cargar vos en la cintura te la presto mucho pesa no yo veo que te cae la calmoneta no hombre este por ejemplo para zafarte la solo asi de solo aqui ah eso te iba a decir yo no aqui se le apacha ve ah si tiene un seguro ah yo pensé de que ah aqui tiene seguro ve aqui esta el seguro ve ah ya ya ah ya ya hay zafa solo la funda queda ahi ajá ajá pero es rapido para sacarla rapido hay unos que tienen páncreas ah si solo asi es que hay otras hay otras que no traen seguro no trae pero es mas peligroso solo asi la andas cargando pero facilmente se te cae cambio de ahi no mira solo que se me zafoya aqui mira la calzoneta si es cierto esta vez pero de ahi hay otra que solo venias y la metes ahi ahi quedo ahi pero ella suponerle cuando vos baja en moto ella se hace asi y peligroso llevas otro atras y se te queda tirada si puede ser cierto no vos esta esta jodida la ay que todo lleva su riesgo por favor ah si tu pues igual es suponerle si no le cargas seguro ajá si no le cargas seguro solo con un toquecito y se dispara solo y hay riesgo te pegan a patas ah si ajá si vos estas y otra cosa tambien es peligrosa es andarla cargando aqui por los derruches porque el muchacho de aquel que que estaba peleando con la cindia aquel dia que te dije que te comenté ah ya 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 aquel que te conté aquel dia allá en la tienda y el se disparo aqui en los juegos miles ajá el fue a parar que al sanatorio fue a parar pero por andar cargando la escuadra aqui pero era hechiza ah no son de estas asi la hechiza es mas peligrosa esas no tienen seguros va no aquelas no las hechizas no no tienen seguros las hechizas no tienen seguros ajá pero le digo hacemos el paro le digo vamos a ir a cuidar allá con el patrón sabe porque son ustedes tu patrón es buena onda te voy a hacer el paro de dártela ah que te la dio asi si me la dio como dice babos media vez no sea para andar bloqueando en la calle cuando andes bono yo te la doy me dice pero como me vio bueno pues desde ayer ya no tomé ya no salí ni antier por eso ello cuenta el ajá bueno mira por el francés que vamos a hacer vamos a esperar aqui un rato porque se ve todo tranquilo hay luna la mitad dijo si luna si como se le llama a ver como se le llama un cuarto menguante creo que le llama algo asi pero en fin esta la mitad si esta la mitad dijo aquel la mitad papa esta ahi no 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 pero igual pero igual da lo mismo la cosa que esta en la mitad y se ve claro se ve claro vamos a apagar el flash vamos a apagar el flash y se apagar el flash vamos a ver ya se mira un poco quizás aqui no se mira nada no alumbran ni se mira bien alumbran no si ahi pero ahi nada a ver bueno al menos este al menos nosotros si logramos ver bien bien si nosotros miramos bien bien sin sin luz a pesar de que esta oscuro pues logramos ver bien bien pero pero bueno mira pues Brian nosotros vamos a a dejar este video por aca vamos a estar por ahi esperando por donde esta ahi el cemento o algo asi a ver que es lo que va a pasar al final si no miramos nada extraño pues solo vamos a dejar este video hasta aca va vos osea ahora si logramos cuidamos un rato si a ley obviamente ajaj y de ahi nos vamos mañana vamos a estar viniendo lo que te quiero dar a entender es de que por ejemplo este como te dijera yo si miramos algo extraño y da tiempo de grabar grabamos ah si de una vez ajaj y si no y si no no a vos si si no no cierto pero bueno vamos a dejar este video hasta aca vos y bueno gente sin mas que decir nos vemos hasta la proxima no